Soy el jefe de jefes señores Incomparables Por última vez en Bogotá Los Tigres del Norte ¿Qué tal mis amigos? Les saludan Los Tigres del Norte Estaremos con ustedes este 14, 15, 16 de octubre Aquí en Colombia Ahí lo vemos Los Tigres del Norte Incomparables Viernes 14 de octubre Agua Panelas Internacional Tu boleta 5936300 ¡Gracias por ver el video!